Visítanos en asdetreble.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. Así que te muestran. Ahora, puedes mostrar cómo es rápido o te muestran. ¿Quieres verlo? Es como voy a cambiar. Es como eso. Es en la velocidad. Pero no vas a sentir eso. Es la velocidad rápida. ¿Verdad? Seguís eso. De hecho, se cambiaron a aces. ¡Oh, s***! ¡Oh, s***!